La Asociación de Plataneros de Arauca regalaron plátanos en la entrada de la Gobernación, en protesta porque sus cosechas se están perdiendo. El mal pago de sus productos los tienen prácticamente en la quema. La Asociación de Plataneros del Departamento de Arauca tomó la decisión de regalar su cosecha en el día de hoy frente a las instalaciones de la Gobernación de Arauca porque los compradores no están pagando el precio que es. Hoy nos encontramos aquí frente a la Gobernación del Departamento de Arauca por una situación una situación crítica que están pasando estamos pasando todos los agricultores de nuestro departamento por los precios tan bajos que están ofreciendo los intermediarios en este momento aquí en nuestro departamento. ¿Cómo es posible que un plátano como el que tenemos en este camión en este momento al finquero le estén ofreciendo hasta 100 pesos por un kilo de plátano? No es justo y en las ciudades la gente va a la tienda, va al mercado a comprar un kilo y no se baja de mil, mil quinientos, de dos mil pesos. Entonces no es justo que la intermediación se esté quedando con los recursos del campesino y el campesino cada día más pobre, cada día más endeudado con los bancos. Los insumos cada vez suben más, miren que ahorita en el tiempo de pandemia por las importaciones de insumos y eso se ha encarecido mucho los insumos y el productor vendiendo este producto a pérdidas. Según el presidente de la Asociación de Plataneros del departamento de Arauca, Giovanni Rueda, el productor está perdiendo más del 50% de su cosecha. El productor está perdiendo aproximadamente el 50% de lo invertido en sus cultivos. Entonces le hacemos un llamado al gobierno nacional que por favor no nos importen plátano del Ecuador, que aquí en Colombia tenemos suficiente plátano para nuestros colombianos. Al señor gobernador que nos ayude a ver cómo hacemos para quitar esa intermediación que tenemos en nuestro departamento y en los abastos. ¿Cómo es posible que hoy una carga, nosotros decimos carga de plátano es de 125 kilos? Un plátano de primera, lo máximo que se está pagando aquí en el departamento son a 90 mil pesos, 125 kilos de plátano. Y hoy en Bucaramanga estaba esa misma carga de 125 kilos estaba a 180 mil pesos. Entonces no es posible que el dinero de los agricultores quede en la intermediación y el agricultor cada día perdiendo plata y perdiendo su patrimonio como tal. Los plataneros del departamento de Arauca le harán una propuesta al ministro de Agricultura que los autorice para que ellos mismos puedan comercializar su producto. Pues la propuesta sería que nos ayuden a para nosotros mismos comercializar directamente este producto, que no haya tanto intermediario porque es que esa es la problemática que tenemos. Y más cuando llega el plátano ecuatoriano, así llegue una tractumula no más, pero los precios se bajan de una vez aproximadamente en 50 mil pesos en una carga. Entonces el productor colombiano estaba mejor dicho trabajando a pérdidas. Nosotros los platanicultores aquí en el departamento llevamos dos años de bajos precios que prácticamente dos años perdiendo plata. La producción de plátanos en el departamento de Arauca es aproximadamente de 700 mil toneladas al año. En el departamento de Arauca se están produciendo más de 700 mil toneladas al año. Hay mucha comida para ofrecerle a todo el país. Entonces pedimos ayuda, que no dejen que nuestros campesinos se quebren, que lleguen a las ruinas, que queden endeudados con los bancos. Le pedimos a los bancos, al Ministerio de Agricultura, que por lo menos el campesino va a sacar un crédito para sembrar plátano y no le prestan sino por ahí 5 millones de pesos. Entonces pedimos que nos ayuden, que nos ayuden con créditos blandos, que los insumos, los insumos están demasiado caros. El departamento de Arauca es uno de los departamentos más lejos del centro del país. Los fletes son muy caros, que nos ayuden con la vía de la soberanía, que eso no es una vía, eso es una trocha. Entonces ahí es donde se aumentan los fletes también. Por eso los agricultores cada vez vivimos perdiendo plata por culpa de estas vías que tenemos. Entonces necesitamos que el gobierno nos ayude con insumos que no sean tan caros. Los campesinos del departamento de Arauca fueron apoyados por la NUR para erradicar los cultivos de coca en esta región del país. Mire que Arauca, el campesino, apoyado en ese entonces con la NUR, se erradicó la coca aquí en el departamento de Arauca. Se erradicaron aproximadamente 4.500 hectáreas de coca. ¿Dónde están las ayudas del gobierno por haber hecho esa erradicación voluntaria a los campesinos? Entonces ese es nuestro pedido nosotros como agricultores al gobierno nacional que nos ayude y al gobierno departamental que nos siga ayudando, que esta planta procesadora que se está construyendo en el municipio de Tame, que sea una realidad para que esto no suceda lo que nos está pasando en este momento, que el campesino si le compran, le compran a 100 pesos un kilo de plátano de tercera, que no es justo. A los plataneros del departamento los tienen en la quiebra los costos de los insumos y también la entrada de plátano desde el país de Ecuador.